y a todas bienvenidos a este nuevo encuentro colaborativo Juanita Fernández Solar del nivel segundo medio en el cual estamos trabajando nuevamente el gran tema participación ciudadana para la transformación de la sociedad. Este taller recibe por nombre porque sí porque no opino con fundamentos y los profesores talleristas son Gabriela Bustamante, yo profesora de lenguaje, en Ilde Galarce, el profesor Daniel Morales, la profesora Damaris Rodríguez y la profesora Paulina Sepúlveda. Así es chicos, vamos a ver ahora la ruta de trabajo que tiene este taller, como ya la profe les dio la bienvenida, vamos a ver preconcepciones ayudando a elegir para saber qué escoger, marco teórico, explicación de la temática que vamos a trabajar hoy, vamos a tener una actividad de cierre y vamos a proyectarnos para lo que se viene de aquí en adelante. Gracias profe Dani, entonces ahora vamos a partir revisando el objetivo del taller, que ustedes como estudiantes serán capaces en esta sesión de elegir una temática críticamente, a partir de sus intereses y conocimientos, de sus habilidades, podrán escribir una argumentación que además justifique la elección que elija. Y antes de que empecemos con la temática, los invito a que podamos tener una actividad de preconcepciones y vamos a poder ayudar en este caso a Ana a tomar una decisión para elegir un tema para el trabajo de su colegio. ¿En qué cosas tiene que pensar Ana? Primero, hacerse la pregunta, ¿cómo soy? Ana dice que es introvertida, es organizada, le gusta realizar esquemas, dibujos y publicar mensajes inspiradores en redes sociales. ¿Cuáles son los intereses de Ana? Le gusta buscar más información sobre lo que sucede en el mundo, además participa de actividades con sus vecinos, organiza actividades con los niños de su barrio. ¿Cuáles son las opciones de tema que tiene para trabajar? Las especies de animales endémicas de Chile y la calidad de vida en los niños preescolares. ¿Cómo puede realizar su actividad? A través de diferentes formatos como el afiche, el video y la canción. Ahora, yo los invito a pensar, según las habilidades, características e intereses de Ana, ¿qué tema debería elegir y con qué herramienta podría presentarlo? Te invito a poner pausa en el video y contestarlo en tu cuaderno. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ayudar a Tommy a también tomar una decisión con el mismo trabajo. ¿Pero cómo es Tommy? Tommy es extrovertido, es sociable, es creativo, aprende escuchando canciones y escribe letras nuevas. ¿Cuáles son los intereses de Tommy? Le gusta la música, la naturaleza, asiste a marcha por los derechos de los animales y la no violencia, participa de grupos para el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son las opciones de tema que tiene Tommy para trabajar? La degradación de los ecosistemas por la acción del hombre o las tecnologías del nuevo siglo. ¿Cuáles son los formatos que puede trabajar Tommy? Afiches, videos y canciones. También te invito a poner pausa en el video y responder la pregunta. Según las habilidades, características e intereses de Tommy, ahora, ¿qué tema podría elegir y con qué herramientas podría presentarlo? Pasamos a la siguiente etapa de este taller, que es la explicación del tema. Vamos a partir con qué es argumentar. Argumentar, porque tanto para Tommy como para Ana, ¿verdad? Elegir va a implicar conocer sus habilidades y va a tener que elegir justificando, ¿verdad? Sobre el conocimiento de sus habilidades, cuál es el tema y el formato que mejor le acomoda. Y para ello, probablemente, Tommy y Ana deben saber argumentar. Argumentar consiste en dar una opinión sobre un tema siendo capaces de, a la vez, entregar razones o argumentos que la respaldan. Por ejemplo, acá tenemos una primera imagen que grafica la situación de argumentar, que es básicamente la de opinar. Si se dan cuenta, quizás frente a una determinada temática, distintas personas tienen una distinta opinión. Y, por otra parte, vemos lo que tiene relación con el argumento. ¿Por qué? Porque una opinión que no es respaldada por argumentos válidos no sería capaz de convencer a nadie. Y como ustedes se pueden fijar acá, ¿verdad? Mucha gente apoyando a una persona y aquí las personas que apoyan tanto a uno o a otro personaje, en el fondo se van a inclinar por aquel que dé mayores argumentos y, en el fondo, argumentos de calidad. Finalmente, como pueden apreciar, al final de la imagen, todos aquellos que probablemente apoyaban lo que decía el primer personaje se vieron seducidos por la calidad de los argumentos del segundo y terminaron del otro lado. Para argumentar tenemos que tener claro dos conceptos claves. Si nosotros, cuando entregamos una opinión, vamos a tratar de argumentar desde la emocionalidad o desde la racionalidad, es decir, desde el razonamiento lógico o desde las emociones. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que al principio de la pandemia, ¿verdad? El colegio médico fue enfático en pedir cuarentenas porque las cuarentenas iban a generar que la pandemia se contuviera, ¿verdad? Y el gobierno frente a esto fue muy terco y quiso empezar con cuarentenas paulatinas y no con una cuarentena general en el Gran Santiago al menos. Acá nosotros estamos frente a dos hechos que tienen relación con el tema que les indicaba, en donde Carla Rubilar, que es doctora, pero en ese entonces vocera del gobierno, para poder convencer a las personas de que se queden en sus casas, genera esta declaración en la que indica que no hay vacuna más relevante que el amor. Y amor significa quedarse en casa. Por otra parte, Iska Asiste, que es la presidenta del Colegio de Médicos, ella insiste en ir avanzando en cierre de ciudades y además de eso, presenta distintas formas de abordar la pandemia. Una, a ver, primero para tratar de convencer al gobierno sobre esto, pero también a la ciudadanía. Como ustedes se podrán dar cuenta, la gran diferencia entre esto es que mientras Carla Rubilar apela a la emocionalidad de quienes vean estas declaraciones o quienes escuchen estas declaraciones, y Iska Asiste lo hace desde la racionalidad. Y esto es súper importante porque si bien la emocionalidad es muy efectiva en términos de tratar de convencer a las personas, no resulta nunca una forma válida de convencer como sí lo es cuando alguien que tiene conocimiento de un tema y que presenta datos a partir del conocimiento, lo logra hacer a través de la racionalidad. La siguiente. ¿Cómo escribir una argumentación? Puedes encontrarlo quizás un tanto complejo, pero la verdad que no lo es tanto. La idea es que tengamos una estructura de base que te permita a ti generar una opinión y argumentos que en el fondo respalden esa opinión. Por ejemplo, una opinión por lo general siempre va a aparecer con expresiones como me parece que, yo creo que, desde mi punto de vista, yo opino que. Y luego va a presentar argumentos, las razones que van a respaldar esa opinión que siempre van a estar introducidas por algún tipo de conector causal. Porque, ya que, debido a que, puesto que. Entonces, acá, como ustedes van a poder apreciar, yo, por ejemplo, con respecto al cierre de las escuelas, yo escogí la expresión yo creo. Yo creo que las escuelas aún no deben abrirse. Luego, me toca escoger algún conector de causa. ¿Debido a qué? Yo, entonces, va quedando así. Yo creo que las escuelas aún no deben abrirse. ¿Debido a qué? Y aquí yo comienzo a explayarme con los argumentos que yo poseo. En la realidad chilena, los espacios en las escuelas son reducidos, pensando en cantidad de estudiantes por sala, hasta 45. Por lo general, los estudiantes llegan desde distintos lugares haciendo un uso importante dentro del transporte público ya colapsado. Por tanto, generando mayores posibilidades de rebrotes en distintos lugares. Segundo argumento. Distintas autoridades del colegio médico, desde el inicio de la pandemia, han solicitado y siguen solicitando mantener medidas tan drásticas como esta. Y acá, lo que ustedes deben entender es que, primero, yo presento un argumento que indica datos, incluso cuántos estudiantes por sala hay. Esos son datos, no estoy hablando, o no estoy usando emocionalidad bajo ninguna circunstancia. Y luego, lo respaldo con lo dicho por una entidad que tiene autoridad para, en este caso, hacer más válido aquello que yo propuse inicialmente. La siguiente. Así es, y como lo señalaba la profe Gaby, ya tenemos las herramientas para saber cuándo es un argumento o cuándo es una opinión. El tema es, cuándo un argumento es confiable, es seguro. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí les proponemos dos imágenes. Una, que es un Twitter de Raúl Fijeroa, que es el ministro de Educación, que señala que ha escuchado a los estudiantes de cuarto medio que solicitan a clases presenciales. ¿Ya? Y por otro lado, también tenemos una noticia de una página que, en este caso, es un medio de comunicación. ¿Ya? Y tenemos también a que habla el ministro de Educación ante la repertura de las escuelas para el previsito, señalando de que si están en condiciones de abrir una escuela para poder ir a votar, ¿por qué no abrirlas para tener clases presenciales? O sea, aquí tenemos dos situaciones que se presentan argumentativamente. Ahora el tema es, y yo les quiero preguntar, considerando estas dos noticias, ¿sí? Porque las dos, ambas fueron noticias. Y con lo que vieron con el tema de la relación, para hacerla válida, para argumentar válidamente, ¿cuáles son los errores que se pueden cometer al argumentar? Y sobre todo, ¿cuáles son los errores que se cometieron en esos argumentos? Te invito a colocarle pausa al video, reflexiónalo, y después avanza al siguiente. Entonces, chicos, chicas, no solamente es saber la estructura del argumento, sino también basarse en datos, en... basarse en fuentes que sean confiables y fidedignas. Ya, no solamente llegar a argumentar estructurándolos, sino también basándose en información. Obviamente hay falsos argumentos, ¿sí? Y aquí hay ejemplos. Por ejemplo, el tema de estas dos personas que están discutiendo si es un 6 o un 9. O sea, argumentos de que yo voy a estar de esta postura porque a mí me conviene, pero no voy a tomar tu postura para poder crear una idea que valide mi concepto. También tenemos el ejemplo ahí donde están las ovejas, que solamente por haber encontrado una oveja negra ya se habla de una plaga. Y eso no es así. La idea es que si aparece una oveja negra, ir buscando más fuentes, reforzando más tu idea para saber si en verdad hay una plaga o solamente fue un caso muy particular. Y también lo que... un argumento en que se basa mucho es porque, como dice ahí, todo el mundo lo sabe o todo el mundo lo dice. No necesariamente porque todo el mundo lo diga o porque todo el mundo lo hace o todo el mundo lo diga. Es válido. Ya, así que les invito, chiquillos, siempre a reforzar. Y como lo vimos anteriormente también en una clase conmigo, es importante evidenciar y definir bien los datos que se trabajan. Y finalmente te damos las gracias por llegar hasta este punto del video. Te invitamos a completar el formulario que corresponde a esta cápsula o a contestarlo a través del medio que tu tutor te haga llegar. Recuerda siempre que lo más importante, y haciendo hincapié en nuestro taller de justificación, que debes responder a conciencia tu formulario, puesto que es la evidencia de lo que lograste aprender y además será una de las calificaciones que obtendrás durante este proceso. Entonces, la profesora Gabriela, el profesor Daniel y quien les habla, les damos las gracias por participar.